...por otra por la que me ha tocado la presentación de esta conferencia tan interesante que veremos no sólo esta vez desde la óptica del contenido, sino también desde la óptica del punto de vista comunicativo, desde la óptica del saber comunicar, del saber llegar desde la oratoria Hace cuatro años que este Ateneo empezó a aprender y a practicar el arte de la oratoria de la mano de Ana Erika De hecho, yo fui de la primera camada, de la primera generación, del primer grupo de que hice el primer curso de expresión moral y como veis llevo practicando sin parar desde entonces hasta ahora, intensamente La sección de oratoria ya tiene tres pasos bien definidos en su trayectoria El primero es, primero formarse, claro, un curso, un breve curso de ocho sesiones de comunicación y de expresión oral en el que Ana Erika instruye, aprendemos técnicas a la vez de pequeñas prácticas y nos da una base, nos procura una base mínima para empezar a vencer miedos, romper barreras y decir, allá voy, que no pasa nada delante del niño Después de hacer este curso de formación, inmediatamente los alumnos generamos la necesidad de seguir practicando y entonces se formó el club de oratoria, que lleva funcionando tres años y ahí se practica todo tipo de género cada alumno dirigido siempre y controlado por Ana Erika van eligiendo, según la metodología controlada por ella van haciendo todo tipo de ejercicio ya hemos salido de casa, ya hemos salido del Ateneo se han hecho recitales en el Villamarta se hacen presentaciones formales para otras entidades ya se nos busca como oradores del Ateneo de Jerez o como casi profesionales de la palabra y por último, hoy viene el colofón o sea, lo ideal de cualquier alumno que haga esta formación en oratoria que es atreverse solo ante el público así que aquí tenemos al más valiente de todos que es Carlos Bell Carlos, ¿cómo te sientes en tu entreno como alumno de oratoria en solitario? Bueno, pues en realidad una contradicción porque por un lado estoy sumamente a gusto y feliz os conozco prácticamente a todos estoy en familia hace una tarde muy desapacible y habéis venido a estar con nosotros y luego estoy encantado pero también ocurre en la oratoria aunque uno tenga mucha práctica hablando en público yo he sido profesor y estoy acostumbrado pero siempre tienes el cosquilleo siempre de la atención de que la gente está pendiente de que te mira cómo lo vas a decir qué va a pasar y entonces tengo las dos ambivalencias feliz y nervioso contento y un poquito preocupado a ver cómo sale te evaluaré vos al final me parece un gringo me parece un magnífico y además, ojo que estamos delante de un montón de expertos efectivamente, así es bueno, todos conocemos a Carlos Bell como en su faceta de ateneísta activo, proactivo y además muy cooperador y vital pero yo os quiero contar unos poquitos secretillos del que posiblemente no sepáis muy muy brevemente y ya lo disfrutamos todos yo me bajo y lo quiero disfrutar yo también porque si no, ¿cómo lo voy a evaluar? Carlos Bell ha sido profesor como ya he dicho de Geografía e Historia durante mucho tiempo en el Instituto Padre Luis Coloma hasta que se jubiló en 2014 también ha sido asesor de Ciencias Sociales en el CEP durante tiempo coordinador provincial del Programa de Educación Ambiental Aldea profesor del CAP en la Universidad de Cádiz y también profesor de Geografía Turística Mundial en la Diplomatura de Turismo actualmente como os digo ya está jubilado desde 2014 pero no por eso está quieto como podéis ver un inquieto de naturaleza lo más destacable de su formación o lo que a mí me ha llamado más la atención de Carlos ha sido que su tesis doctoral la hizo sobre el turismo uso público y gestión sostenible de espacios naturales protegidos en el caso del parque natural Sierra de Grazalema efectivamente Carlos tiene además de su pasión por la geografía por la historia la vertiente del turismo y la vertiente de la naturaleza creo que son tus tres patas ¿eh? así también forma parte de un grupo de investigación de Laboratorio de Análisis e Innovación Turística de la Universidad de Jaén esos secretillos nunca se dicen pero me toca a mí contarlos ha participado también en múltiples congresos y ha publicado artículos de entrevistas especializadas no las enumero porque son muchas y también es autor de los siguientes libros Itinerario didáctico por la Sierra de Grazalema Guía naturalista de la provincia de Cádiz Tomodón La Sierra y Balneario de Andalucía del Centro de la Luz hoy vamos a tener la suerte de disfrutarlo no solo como especialista en su área sino como un comunicador ya evaluaremos al final si lo hace bien o lo hace mal en oratoria es muy importante qué se dice y cómo se dice las palabras son esencia de ese arte son la esencia imagino que el título que ha escogido no ha sido al azar ¿verdad que no? no no los españoles ilustres olvidados son tres palabras que es una situación colateral habitualmente como estaba diciendo María yo he tenido la enorme suerte de viajar por muchos sitios del mundo y por lugares un poco inóspitos y siempre he tenido la curiosidad intelectual de saber quién había viajado por esos lugares la realidad es que me he ido encontrando españoles desde el siglo XVI por los lugares más recódicos extraños del planeta entonces eso ha provocado que yo poco a poco hubiera apuntado personajes ilustres que han hecho algo realmente importante por nuestro país y que en líneas generales están olvidados los conocen los especialistas los conocen los historiadores pero el gran público en general no los conoce y este es el caso que hoy os voy a presentar y cuando ya entramos en la tele os presentaré justamente un personaje que ha hecho cosas maravillosas y que prácticamente es un desconocido en todo el país y ese es el motivo de esta sección estamos deseosos de oírlo obviamente yo desaparezco y Carlos Pérez tiene la palabra muchísimas gracias muchas gracias bueno vuelvo a agradecer que estéis aquí en una tarde complicada intentaré compensaros con estos tres planteamientos por un lado me gustaría ser ánimo que estéis aquí a gusto que lo paséis bien en segundo lugar que permita ser claro que lo que vaya a comentar del personaje que voy a tratar os vayáis con él con una idea importante de lo que fundamentalmente ha hecho y en tercer lugar de espectar y mostrar la curiosidad por este personaje como María muy bien ha dicho yo me he dedicado a viajar durante mucho tiempo y es una de mis grandes pasiones junto con mi trabajo profesional como decía Ana Erika si hubiera podido porque estoy un poquito afónico hubiera estado ahí abajo y lo hubiera hecho directamente pero como no tengo bien la garganta me quedo con el micro para que me podáis oír correctamente y que llegue al fondo de la sala bueno pues yo os invito desde aquí a que lo primero que hagamos hoy que es el día 20 de noviembre del año 2018 es que me acompañéis por favor a ir de viaje os propongo que nos vayamos a Hawái pocos lugares del mundo están tan alejados de Jerez como Hawái quizás a Australia y Nueva Zelanda pero no muchos más tendríamos que irnos a Madrid queréis que vayamos en coche vamos en coche queréis ir en tren o podemos ir en avión pero en Madrid tenemos que tomar un vuelo que nos lleve a los Estados Unidos podríamos ir a Filadelfia a Nueva York a Washington donde tenemos que hacer escala porque tenemos que volver a coger otro avión para irnos al otro lado de los Estados Unidos a la costa pacífica tendríamos que marcharnos pues a Los Ángeles a San Francisco y si queréis pues nos vamos a Vancouver que está en Canadá y allí otra vez tenemos que volver a coger otro avión para ir a Hawái donde está Hawái Hawái que lo veis en inglés está prácticamente en mitad del océano pacífico alejado de todo por ejemplo de la costa de California la milla marítima son 1.800 metros vamos a ponerle 2.000 si os fijáis está prácticamente a 5.000 kilómetros de California pero de Colombia está casi a 12.000 de Japón está a 8.000 kilómetros y de Australia otro tanto es decir son unas islas muy alejadas de nuestro territorio muy lejos bien pues el personaje del que voy a hablar en 1790 1800 llegó a esas islas a las islas Hawái en aquella época el viaje que básicamente era por mar podía ser de dos maneras o bien navegando hasta lo que es el Golfo del Caribe la zona caribeña o bien dando la vuelta por la parte sur para llegar a Hawái la realidad es que un viaje a Hawái prácticamente lo hubiera llevado un año vamos a Hawái porque Hawái como hemos dicho que vamos a hacer un viaje Hawái es unas islas parecidas a las Canarias con respeto a nuestro país para los norteamericanos Hawái es un lugar de divertimento un lugar magnífico por su mar sus playas acostumbrados a hacer su tabla de surf que es famoso en el mundo en Hawái la gente es muy amable muy agradable la población local de toda la vida era una población como gran parte de la población autóctona del pacífico apaciguadora tranquila lleva un ritmo de vida lento es un lugar famoso en el mundo por sus volcanes lo habéis visto en televisión en los últimos meses ríos de lava por la noche debido a las erupciones volcánicas que son frecuentes en Hawái y ahora que nos acercamos porque aquí vamos en nuestro avión aterrizamos en el aeropuerto de Honolulu bueno pues curiosamente en este aeropuerto ya no lo podemos ver pero en el aeropuerto había una piscifactoría que tenía prácticamente dos kilómetros de largo por ochocientos metros de ancho donde había como si fuera un estero abundantes peces que abastecían a la población de la ciudad y servían de abastecimiento para todos los buques que llegaban a Hawái norteamericanos ingleses rusos ¿de quién era esta piscifactoría? pues era del personaje que vamos a seguir hablando lo estoy alargando porque no estoy diciendo todavía quién es pero si después de aterrizar nos vamos a nuestro hotel pasamos habitualmente por espacios parecidos a este son edificaciones de la capital del siglo XIX famosa hoy porque nuestro aparel lo vemos con mucha frecuencia si veis el programa de Hawái 5.0 pues veréis que siempre empieza la serie de la película empieza con esta imagen ahí veis un señor nativo de color muy moremito y que tiene un vestido audio bien a esa familia a ese rey y a sus descendientes el personaje que os voy a hablar lo estuvo asesorando durante prácticamente 40 años 32 exactamente aunque llegó un poquito más tarde bueno pues ahora paseamos por la ciudad pegaditos al mar y en el mar muy cerca ya de la zona portuaria hay una calle que se llama Marine Street y al lado hay un sitio que se llama Marine Tower es una especie de torre de torrecita donde han colocado esta placa ¿eh? lugar de la residencia de don Francisco de Paula Marín horticultor original del Hawái nacido en general en la frontera el 28 de noviembre es decir desde muy poco de 1774 fallecido en Honolulu el 30 de octubre de 1837 servidor de la dinastía de estos reyes desde Kamea y en todas sus capacidades es decir con gran colaboración a lo largo de 1798 a 1830 reconocido y distinguido horticultor introdujo introdujo muchas semillas y plantas agrícolas en Hawái bien pues esta placa que han colocado los hawaianos lo han colocado al personaje que es de Jeruz que nació aquí bien por eso he ido haciendo la introducción porque en la ciudad de Honolulu hay restos identificativos de este personaje y por último estando en la capital no podríamos dejar de ver la base militar de Pearl Harbor famosa porque el bombardero japonés provocó que los Estados Unidos entraran en conflicto bélico con ellos bien pues la isla fundamental donde están todos los museos donde es la pieza clave de Pearl Harbor era de este personaje era una isla donde tenía ganado donde tenía cerdos donde tenía cabras y donde llevó conejos como los nativos desconocían los conejos y veían un animal pequeñito saltando dijeron que eran cabrillas y durante mucho tiempo se llamó la isla de las cabrillas por tanto si vamos a Pearl Harbor resulta que la isla fundamental era de usufructo de este señor ahí tenéis el memorial bueno ¿quién era Francisco de Paula? pues es un jerezano bautizado en la iglesia de San Marcos como veis en la proyección en el año 74 vino una una historiadora puertorriqueña Norman Carr precisamente vino a buscarla a partir de nacimiento vino a investigar y la encontró a partir del nacimiento de este señor y este señor falleció en Honolulu en 1837 fue marino fue agricultor fue ganadero fue comerciante fue industrial fue médico fue intérprete oficial de los reyes de Hawái y durante 40 años contribuyó significativamente a formar el reino de Hawái es decir un personaje un auténtico un auténtico personaje los relativos frecuentemente le llamaban Manín y digo un personaje porque como comprenderéis este señor al salir de Jerez que ahora veremos como sale posiblemente no era una persona con nivel de estudios alto era una humilde persona que migraría por razones fundamentalmente económicas y no es comprensible salvo que tenga una inteligencia natural muy muy desarrollada hacer todos esos papeles durante mucho tiempo en Hawái bueno yo siempre intento contextualizar los personajes de los que hablo porque claro si hablamos de una persona pero no sabemos que contexto existía en nuestro país o existía en el mundo pues no podemos muchas veces saber la valoración no podemos valorar exactamente al personaje bueno este señor un año después de haber nacido es decir un niño se declara la guerra de independencia de los Estados Unidos fallece el rey Carlos III uno de los mejores reyes que hemos tenido en nuestro país y él tiene 14 años todavía está aquí en Jerez su vida transcurre entre el reinado de Carlos IV y Fernando VII dos personajes en los que prácticamente el imperio español de América se descompone y además tenemos una guerra muy complicada y muy compleja en nuestro país que es la guerra de la independencia en América vemos que lo que hoy es gran parte de los Estados Unidos que eso la mayoría de las personas no lo sabemos la mayor parte de los Estados Unidos en aquel momento era territorio español ¿eh? desde el punto de vista comercial España conectaba el continente de América como Europa a través de una autopista marítima que era la carrera de Indias ¿eh? un sistema de flotas y de barcos pero era prácticamente un camino en que de ida y vuelta en que llevamos una serie de productos y traíamos otros pero lo que no sabemos muchísimos de nosotros es que por el otro lado es decir por el Pacífico teníamos el mismo planteamiento había un galeón que se llamaba el galeón de Manila que prácticamente estuvo funcionando pues casi 300 años que iba desde Acapulco hasta Filipinas y volvía ¿eh? ahí tenéis un mapa de los Estados Unidos lo que veis en color tierra es el territorio prácticamente de nuestro país que pertenecía al imperio español estamos hablando de lo que es Florida de lo que es el Golfo de México lo que es Nuevo Orleans lo que es California lo que es toda la zona del río Mississippi Missouri hasta prácticamente Canadá y además llegamos hasta la frontera con Canadá ya vamos a poner en una diapositiva el último fuerte que teníamos en territorio norteamericano hacia el norte os pongo también la expansión de los Estados Unidos porque claro Estados Unidos tan pronto gana la guerra de la independencia empiezan a establecer negociaciones para comprar territorio para que se los cedan que lo que es lo que le permite a ellos poco a poco irse extendiendo en principio nosotros somos amigos porque de alguna forma hemos contribuido en la guerra de la independencia con los franceses a que lucharan contra los ingleses pero tan pronto se independizan pasamos a ser el país fronterizo enemigo aquí tenéis el territorio de Nueva España lo pongo precisamente porque muchísimas veces el espacio el territorio no lo conocemos y por tanto no sabemos exactamente que es las dos grandes líneas de navegación que tenía el imperio marítimo portugués que iba por África girando para ir a Asia y nosotros que íbamos por el lado contrario íbamos por el oeste y aquí os pongo el recorrido del Galeón de Manila que iba desde Acapulco a Manila aprovechando los vientos y la vuelta la hacía por entre comillas un lugar secreto que normalmente no se sabía cuál era el rumbo que llevaban para que no fueran apresados por buques ingleses o norteamericanos o rusos o lo que fuera no obstante el personaje del que voy a hablar plantea a nuestro gobierno en un momento dado que por qué el Galeón de Manila no hace escalar en Hawái para que cojan productos frescos puedan tener agua la tripulación descanse el hecho es que nuestro país como otras muchas veces está metido en problemas internos no escuche el planteamiento que se hace y no se lleva nunca a cabo bueno pues la vida de don Francisco de Pablo y Marín que es el personaje que así se llama este jerezano os voy a poner las fuentes es decir los historiadores las personas que han investigado sobre él de dónde han sacado la información la realidad es que se tienen muy pocos datos de su periplo personal hasta que llega a la isla de Hawái en realidad no se sabe nada de cómo llega este hombre a Hawái es bautizado en la iglesia de San Marcos el 27 de noviembre del 74 y llega a Hawái con 17 18 años más o menos discuten entre el 91 al 94 pero no se sabe a ciencia cierta ¿de dónde se sacan todos estos datos? bueno pues de un diario el diario personal que él escribió durante muchos años se ha perdido o o no se ha encontrado los fragmentos que sobreviven abarcan solamente 17 años de los que de los 40 que vivieron en Hawái y se hagan disponibles como datos breves elaborados por Wiley Wiley este norteamericano hawaiano lo que hace es una síntesis de lo que le llega a él por tanto ya no es una fuente directa es una fuente indirecta ni sus hijos ni sus amigos más íntimos escribieron nada sobre él y después otra fuente con la que tenemos informaciones con su correspondencia él escribe frecuentemente con amigos que tienen California en México en la parte territorial de Nueva España pero tampoco quedan muchos restos de lo que escribe prácticamente solamente 66 documentos entre cartas documentos leales y libros de cuentas su diario y sus documentos es decir lo que existe están en los archivos en la isla de Hawái falta por estudiar otros archivos por ejemplo no se han estudiado los archivos de México ni de California ni en el Museo Naval Español se ha investigado sobre este personaje presuponemos que como soldado marinero estuvo en la costa de California y posiblemente estuvo en Nuzca bueno unas personas dicen como se relaciona como se escribe con personajes de California y de Nuevo México pues se escribe porque él estuvo allí entonces tiene fundamento pero otro grupo de gente dice no no que pasó por México ascendiendo hasta que llega a Nuzca y allí hay un colectivo de españoles que tienen un fuerte que están fortificados y que allí en un invernadero pues plantan coles nabos rábanos lechugas fundamentalmente para subsistir bueno ¿dónde está este sitio? fijad ¿dónde está? los Estados Unidos hacen frontera al final de los Estados Unidos estamos hablando de muy al norte es decir muy hacia arriba la gran ciudad que hay canadiense en la frontera prácticamente con los Estados Unidos es Vancouver que tiene una isla como veis en la proyección bien pues ahí hay a ver si con el cursor perdón vamos con el cursor esa es Nuzca ese es el fortín español más al norte o es el territorio español más al norte que hemos tenido a lo largo de nuestro imperio bien pues parece que este personaje llega como marinero ahí ahí ve que llegan unos barcos ingleses que hay una serie de conflictos con nuestro fuerte que digamos en el que dura seis años pero detectan un barco inglés que hay tripulación hawaiana y no se sabe muy bien pero parece que a través de ese barco inglés se va a Hawái el hecho es que este personaje aparece en Hawái y en 1935 el traductor del diario que tiene pone Marin fue el primer agricultor el padre del sistema occidental de agricultura en Hawái su mérito es introducir plantas y técnicas a miles de kilómetros de lugares civilizados y desarrollados este señor encargaba a sus amigos de California que estamos hablando a más de 5.000 kilómetros de distancia que por favor le enviaran cabras vacas o caballos que tenían que llegar vivos a Hawái estoy hablando en el siglo XIX a principios del siglo XIX una cosa que nos sorprende como llevan esos animales vivos barcos prácticamente que tienen una navegación de varios meses bueno pues este señor fue el primer cultivador de piña en Hawái y de papayas ambas consideradas dos productos estrella de Hawái sebró tabaco trajo biles de California patatas arroz plantó olivo plantó café plantó té de un grito de todo en su huerto cuando llegaba algún barco había alguna fiesta llegaban barcos norteamericanos o llegaban ingleses o llegaban rusos que por cierto él se relacionaba perfectamente con todo el mundo un personaje que no tenía problemas de relaciones bueno pues las excursiones que hacía por la capital era llevar a la gente a sus a sus fincas a sus huertos y entonces digamos los capitanes y la marinería digamos entre comillas se quedaba absolutamente sorprendida de encontrar pues eso higueras rosas judías melones sandías melocotones trigo tomate contaba de todo y además a él le servía de productos de para poder abastecer a los barcos bueno pero este hombre además de agricultor de horticultor era una persona que introdujo un montón de ganado en la ciudad de Jaguar pero un montón y una enorme variedad como ganadero tuvo vacas tuvo ovejas tuvo cabras tuvo cerdos tuvo patos tuvo gachinas y tuvo caballos y todo esto lo pedía a los amigos de California en For Island que es la isla donde está Pearl Harbor la base naval fue llamada durante mucho tiempo la isla de las cabrillas como se había comentado porque además de tener cabras y de tener cerdos allí introdujo conejos y como los hawaianos lo desconocían pues le pusieron ese nombre y además en esta isla tenía equipos de buceadores para localizar perlas que después negociaba y vendía si os fijáis no dejó ningún palo en los terrenos actuales del aeropuerto que es como había empezado la charla que empecé al principio bueno tenía un estanque de peces tenía una milla de largo y media de ancho era eso un centro de acuicultura afamado que servía de abastecimiento para la población local y para el abastecimiento de los barcos visitantes pero además este hombre fue un magnífico comerciante industrial fabricó vino fabricó cerveza sus brandies fueron ensalzados por el pueblo por los reyes y sobre todo por los capitanes de los barcos con la caña de azúcar obtuvo azúcar fue el suministrador oficial a barcos de todo tipo de productos y mercancías vendía de todo como estáis viendo mantequilla cigarros velas jabón y además suministraba coral perlas y medicamentos bueno un planteamiento o un problema que los investigadores se han planteado con este señor era que como podía ser médico si este hombre no tenía estudios él continuamente pedía a California plantas y lo que suponemos era que era un médico naturista o naturópata era un personaje que a través de plantas medicinales con su sabiduría y sus conocimientos de horticultura bueno pues permitía curar las enfermedades más normales o más representativas el hecho es que curó a diversas personas y era reclamado como médico para los nativos y las altas clases sociales de la isla este señor fallece en 1837 no tiene un entierro digno este señor había acogido a los misioneros protestantes norteamericanos que habían llegado los misioneros protestantes como suele pasar muchas veces venían con una mente muy americana vosotros daros cuenta que un personaje jovencito que se marcha de su país que se tiene que adaptar a una nueva cultura que es un personaje importante social y económicamente hablando en la isla lo que hace este hombre es adaptarse a las costumbres que hay allí sin entrar en debates morales ni personales pero claro cuando llegan los religiosos protestantes y ven que este hombre ha cogido las costumbres hawaianas que con eso quiero decir que está casado con dos mujeres o con tres mujeres que tiene veintitantos hijos de todas ellas pues lo rechazan lo rechazan y empiezan a crearle problemas tanto los misioneros protestantes como los que vienen católicos después el hecho es que cuando fallece no permite ni que haya una oración ni un entierro formal ni nada por el estilo lo entierran en sus propiedades en el año 1991 lo desentierran confirman por ADN que se trata de este personaje y ya en el 94 le dan un entierro digno con honores hawaianos a nivel de gobierno de las islas ya se incorporan los responsables religiosos protestantes y católicos también este personaje lo que se ha escrito de él es este es ese libro que veis que es este libro este libro este libro que está editado por la Junta de Andalucía por la Consejería de Agricultura y Pesca de Agricultura y Pesca este libro está editado y está realizado por Ross Goss que es un horticultor de California que básicamente es experto en temas de jardines en temas de plantas quien pone cartas y diarios es decir la otra sección del libro es una bibliotecaria de los archivos de Hawái hoy está jubilada en una eminente bibliotecaria un investigador que se dedica básicamente a indagar a sacar información de los pocos documentos que había sobre este personaje y la edición de la Junta de Andalucía lo único que incorpora es una especie de prólogo que hace don José Ignacio Cubero que este señor ahí tenés también la primera página dedicada porque este señor vino a dar una conferencia aquí a Jerez en el año 2011 la dio donde era donde estaba la escuela de hostelería la dio allí bueno pues este señor en realidad es catedrático de genética de la Universidad de Córdoba es decir es un genio agrícola este libro la primera edición se hizo en inglés en 1973 con los mismos datos que hay ahora se publica en castellano por primera vez en el año 2007 y en el 2008 la Junta de Andalucía hace esta edición pero en general no aporta nada nuevo desde lo que se publica en el año 73 y lo que quiero también reflejados es que digamos intervienen en este libro personajes que tienen que ver con el mundo agrícola o de semillas o agrario pero no hay investigadores históricos ni que yo sepa hay ningún trabajo hecho sobre él yo creo yo creo personalmente que el patrimonio arquitectónico artístico y cultural de una ciudad lo componen muchísimas cosas pero entre ellos también lo componen los hombres y mujeres ilustres que tiene la ciudad y yo creo que este es un personaje ilustre tener un jerezano que a miles de kilómetros de su tierra durante treinta y tantos o cuarenta años se convierte en un personaje que contribuye notablemente a que Hawái se incorpore a la modernidad que introduce especies agrícolas ganaderas que es comerciante que permite un desarrollo industrial en la isla creo que sería una persona que debería de ser más reconocida y digo más reconocida porque cuando dieron esa primera conferencia se le reclamó una calle para este señor y efectivamente este señor tiene una calle pero una calle en una parte muy olvidada de la ciudad tan cerca del cementerio podríamos haber dedicado una plaza una rotonda y podríamos haber hecho sencillamente lo que han hecho en Hawái ponerle una placa diciendo que es que eso no cuesta dinero no es un problema económico un problema muchas veces de mentalidad de estilo y de cuidado de nuestros seres queridos y de nuestros hijos predilectos de la ciudad que sepamos su personalidad no ha sido tampoco investigada en ninguna tesis doctoral por historiadores me he metido en un teseo para ver si había tesis doctorales hechas por alguien que fuera historiador no hay nada y está analizada y publicada todo lo relacionado con la información que hay en Hawái pero en nuestro país pues se podría buscar información que seguro que la hay de este personaje o bien en el Museo Naval en Madrid o bien seguramente en México o en California o en otros archivos algo que creo que económicamente deberíamos hacer porque siempre que hay una charla me apetece terminar siempre con unas conclusiones y unas sugerencias en positivo para ensalzar lo que tenemos bueno pues algo fácil de hacer que no representa un problema económico es que el gobierno que sea de la ciudad dé un lugar adecuado a este personaje a este y a otros porque hay otros también olvidados pero como estamos hablando de este el reconocimiento de que este personaje es un personaje importante es un jerezano importante o promover que eso ya sería otro planteamiento ya que tenemos una universidad aquí al lado tenemos una sección bueno promover que en el colectivo de historia o de arte o fundamentalmente de historia se haga un trabajo de investigación sobre este personaje por si hay datos o promover unas jornadas históricas sobre este u otro personaje y nada más yo normalmente cuando doy una charla intento ser breve y no me gusta alargarme mucho para daros tiempo y oportunidad que se pueda preguntar porque muchas veces el juego de una charla está en las preguntas que hacéis muchísimas gracias otra vez por haber estado aquí espero haber sido ameno haber podido hablar claramente de este personaje y que bueno os resulta atractivo y podáis preguntar si sé de lo que me preguntáis y os contestaré encantado nada más gracias se abren se abren los ruegos y preguntas que os apetezca hacer no hay ninguna información de si tuvo descendencia o no tuvo descendencia o algún familiar próximo si vamos a ver si este hombre tuvo descendencia como ya te comenté su vida privada se adaptó a los hábitos y costumbres hawaianos este hombre de sus tres mujeres conocidas unos dicen que tuvo 30 hijos pero censados y digamos identificados tuvo 23 cuando este señor fallece en 1837 solamente viven 9 hijos y 10 años después cuando empiezan las reclamaciones de sus propiedades entre comillas al gobierno de Hawái y más tarde a los Estados Unidos solo quedan 7 porque claro este hombre tenía propiedades como os he dicho agrícola en pleno centro de la ciudad que eso supone para sus herederos un enorme montón de dinero porque está en la zona digamos más rica de la ciudad pero bueno una hija suya se marchó a California algunos investigadores comentan creen opinan de que ella tiene o tenía el diario de su padre pero en realidad los herederos que hay en Hawái que los hay que además llevan digamos con honra y con satisfacción ser herederos de Marín de Manini pues bueno han hecho todo lo posible en Hawái han hecho todo lo posible por el reconocimiento de este personaje en Hawái y de hecho todo lo que está publicado es todo lo que hay en Hawái pero fuera de Hawái es decir en nuestro país pues es un personaje muy poco conocido e intelectualmente muy poco trabajado si sobre la partida del gráfico de Juan creo que se lo hizo en San Marco San Marco en aquella época era una patroquía pequeña y además los que nacían eran personas más bien conocidas por el entorno de casa que había en el músico tiene quien eran los padres si hay una partida si hay un documento un momentito te lo comento no lo sé hay la partida de matrimonio de sus papás también en la iglesia en la parroquia de San Marcos pero nada más no se encontró nada más y además vino este personaje esta Norma que era puertorriqueña vino expresamente a buscar la confirmación de curiosamente en Wikipedia por ejemplo en Wikipedia en Wikipedia en Catalán en Catalán lo han planteado de que era de Catalonia que era catalán este hombre si, si no lo digo en broma lo digo lo digo en serio hasta que se confirmó la partida de nacimiento entonces ya claro ya tuvieron que poner otra cosa pero en fin así es ¿es suficiente para hacer averiguaciones dependiendo del estado en el que él naciera pero a lo mejor fue en un estado no de marinero sino de de algo más eso se podría localizar en el que discuten discuten en que el problema discuten que como marinero como marinero con 16, 17 años o uno de los o se embarca en Sevilla en Sanlúcar o en Cádiz o va como militar como marinero militar bien porque sabéis en aquella época también era normal era relativamente normal que aprovechando la tarde noche en las tabernas la gente que había vivido un poquito forzosamente la enrolaran en el barco se lo llevaban al barco y lo hacían así muchas veces cuando no tenían marinero suficiente lo habéis visto en las películas pues nada se acercaban por los bares y el que tenía dos copas de más le decían que si se quería venir y se venía no se sabe exactamente ni el año ni el cómo ni cómo fue hay discusión entre si era marinero si era si era marinero militar si era marinero civil si era un barco civil o militar no se sabe ni tampoco se sabe cómo llega a Hawái no se sabe si va navegando por el Caribe y llega a Cuba de Cuba va ya al Caribe y cruza al Pacífico o al revés o coge un barco que por el Cabo de Hornos da la vuelta sube por Valdivia y se acerca a California porque ya lo comenté yo lo comenté en la charla de que mucha gente se preguntaba de cómo podía tener amigos en California y en la Baja California y en México si no había estado allí de hecho cuando está en Hawái pide permiso varias veces a los reyes a los que él sirve para poder hacer como mínimo un par de viajes a California y si eso está documentado ¿cómo te vino la idea de esta conferencia? ¿por qué? ¿por qué? bueno me vino por claro lo he comentado también antes y que ocurre lo siguiente vamos a ver yo cuando viajo que viajaba a algunos sitios repito un poco raros por ejemplo he hecho parte de la ruta de Marco Apolo en Kirguistán en la frontera entre Mongolia y China o he estado en Patagonia prácticamente 60 días e indagando y preguntando a la gente de allí siempre pregunto por algún paisano nuestro digo oye aquí estuvo alguien y me dicen sí sí aquí estuvo un fularito que estaba en el siglo XVI y bueno y he tenido curiosidades de ese tipo ¿qué ha pasado? que a medida que voy viajando llevo un blog de notas y entonces cuando en un viaje detecto algún personaje tomo nota y ya digamos hago una carpeta complementaria paralela a mi viaje para ir incluyendo pues estos españoles que están que están eso olvidados porque claro me duele como español que cuando viajo fuera otros países porque me he acostumbrado a ello otro país en cualquier parte del mundo tienen su bandera hablan bien de su país hablan perfectamente de sus antecesores del capitán Cook los ingleses además sobre todo los ingleses y también es cierto que la cultura anglosajona se ha dedicado durante prácticamente dos siglos a tapar a ocultar a tergiversar datos históricos en nuestro país para llevarse ellos el mérito por ejemplo por ejemplo el caso concreto que este año que va a entrar en 2019 nos pasa con la Antártida la Antártida entre comillas todo el mundo piensa que ha sido descubierto por ingleses y la verdad que no es así un barco nuestro desgraciadamente rompió el timón pasando el cabo de hornos y terminó en la Antártida luego los primeros europeos que han pisado el continente Antártido son españoles sin embargo la historiografía siempre comenta que son ingleses y como esos datos o como esos detalles pues también me ha pasado en otras partes del mundo y esa ha sido la razón de que a medida que viaje abro una carpeta en paralelo para ir metiendo personajes que me voy encontrando por el camino que han sido singularís y que han hecho mucho por nuestro país y que bueno y que eso son desconocidos o poco conocidos yo quiero agradecerle la preciosa charla que nos ha dado un espacio de tiempo para hablar muy bueno pero con mucho contenido y es curioso que hay un personaje ilustrado como que la este marín en su perspectiva son personajes de su época del siglo de la lucha el aventurero que llega a esa tierra que no vivemos al viento de subirse a los estaciones está bien está bien correcto estoy bien yo recuerdo que un planeta hablaba bien el planeta era anterior el planeta es el que descubre la ruta del paso de los vientos del oeste al este para volver de Madrid la Filipina es un planeta un monstruo le llamaban a las islas Hawaii las islas Sandwich ¿se acuerda usted? Sandwich la llamaban y verdaderamente tener un personaje tan interesante tan reconocido por los propios Juan Alvariano si no hubiera sido un personaje no lo que conoce ni a favor de esa manera y la verdad que aquí en Gilefa no dice usted que está la calle de la Fonjula verdaderamente dicen un poco de guerrera pero los brazos tan bonitas aquí en el centro de mucha garantización tuvieron normalmente un bronce vestido de su forma el 18 su casaca su horno de perpico y no sé su casa mariposa pero bueno no sé algo algo que trajera entre manos que llamara a la botánica o la virtud o algo como investigador y poner una leyenda abajo y se llamara a los americanos de la base de su vida de Hawái aquí lo tenéis aquí lo tenéis y además de vuestra base militar de Pearl Harbor aquí está bueno una cosa que ha dicho usted y que me admira es que un personaje que se va tan joven se presupone que desgraciadamente se va porque no tiene desarrollo económico no tiene sustento y posiblemente tenga un nivel cultural bajo deficiente bien pues lo que me sorprende es la inteligencia natural de este personaje para poderse desenvolver también en tantos campos porque además este hombre dominaba cuatro idiomas o sea era usted en los barcos tenía que hablar con barcos ingleses que hablaban inglés pero eran norteamericanos también y venían con muchísima frecuencia rusos y también franceses y con ellos se entendía o sea que si este hombre llega a tener la suerte de cultivarse como dice usted ser un ilustrado no hubiera sido un auténtico crack que ya lo fue y bueno creo que el Ateneo como institución cultural que tenemos aquí prácticamente a dos de sus magníficos representantes oficiales pues hace una labor siempre de divulgación cultural que es digamos el núcleo fundamental del Ateneo bueno pues deberíamos de plantear como ciudadanos de que la corporación que sea vaya poniendo en valor a sus hijos predilectos que son jerezanos de hace 100 años 200 300 años que eso también contribuye a poner a Jereza en su sitio y con su valor y con su prestigio y con su nombre así que opino como usted que merecería este personaje mucho más que una calle tan tan solitaria tan alejada fuera del centro histórico y además por nuestros jóvenes por nuestros chicos por nuestros hombres y mujeres y más jóvenes si se fija usted en otros países por ejemplo Portugal a usted le pone el nombre de la calle pero debajo le dice este señor era médico fue tal fue no sé qué vivió en tal época hizo tal cosa bueno pues eso lo podríamos hacer nosotros porque cuando ponemos en una calle la gente no sabe por qué ese señor tiene una calle y se supone que será por algo importante claro entonces se podría poner el nombre de la calle y poner algo más que permite identificar al personaje y que históricamente se siga manteniendo su conocimiento ¿hay alguna otra pregunta? por favor ya que él se ha comentado en contextualizar quisiera saber el estado digamos en aquel entonces en las islas haguayanas ¿había un rey? sí había un personaje este personaje el Kamehaka primero el grande conocido en Hawái como el Napoleón del Pacífico o sea ya al poner el apelativo de Napoleón del Pacífico está donde entender primero que es un gran estratega militar y segundo que unifica todas las islas de Hawái porque en Hawái son varias islas cada una era autónoma en su momento cada una en conflicto militar con la otra hasta que llega esta dinastía que consigue aglutinar en todas las islas de Hawái todo el contexto de Hawái en una sola figura y además sin mucha violencia es decir fundamentalmente son negociadores lo que permite a esta dinastía que ya empieza a tener fluencias influencias de barcos que fundamentalmente son son barcos que van a recoger pieles a la costa de Canadá y de los Estados Unidos y que retornan con ellas que es la época en que entra en conflicto como usted bien sabe Alaska sabe usted que Alaska en un momento determinado era rusa se vende a los Estados Unidos bueno entramos en un periodo en que por culpa de los balleneros por culpa de los especialistas en captura de animales salvajes por sus pieles que iban llevando de una para la otra junto con las especies chinas pues claro Hawái se convierte en un centro de vital importancia para 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 repostar alimentos aguas víveres y descargas sobre la tripulación entonces ese personaje consigue pacificar todas las islas y además inmediatamente incorporarla lentamente entre comillas al mundo occidental y y don Francisco lo que hace es como extranjero se mete como asesor y se va ganando el favor no solo de los reyes sino de toda la clase adinerada de toda la clase social dirigente en que lo admiten sus lo admiten como asesor pero lo admiten también como persona influyente que relaciona todos los trapicheos económicos que hay con las potencias extranjeras además en un momento determinado que él propone a nuestro país que el Galeón de Manila haga escala diciéndole las ventajas que tiene haciendo escala allí para que pueda continuar ruta y no tenga que pasar calamidades y penurias sin parada técnica bueno pues en principio hubiera sido una idea magnífica y hubiéramos entre comillas haberle cogido terreno a los norteamericanos o a los ingleses son los rusos en aquel momento ya después la cosa se nos complica como usted bien sabe los norteamericanos se afianzan en Hawái y a partir de ahí ya viene otra situación que provoca que Hawái sea uno de los Estados Unidos ¿Alguna más? Nosotros encantados de contestar porque yo considero que la charla lo más importante son las preguntas muchísimas veces una pregunta ¿Algún datos sobre la relación que había entre los protestantes y los hombres ahí? Sí Los protestantes claro en aquella época en el siglo XVI en el siglo XVI entonces el delitero Calvino pues migraron en su carrera para Estados Unidos ¿Qué relación había entre ellos? Bueno es que sí de Estados Unidos de Estados Unidos se migran a finales del XVIII en realidad los documentos que hay respecto a Francisco son en el XIX a primeros 1812 1814 Bueno lo que ven son calvinistas básicamente calvinistas vienen luteranos un poquito digamos rígidos en su credo religioso claro como europeos que llegan como anglosajones que llegan a Hawái vamos a ver en el Pacífico la población la población autóctona tiene una relación humanas familiares y sociales digamos laxas para que usted entienda con respeto a nosotros tiene un concepto de la moralidad mucho más relajado entonces será normal un tipo de relaciones más abiertas el hecho de que vean que Marín entre comillas está mucho más relajado y tiene unas relaciones muy abiertas y tiene dos mujeres legales en su casa y mantiene otra más y que tiene un montón de hijos de un lado y del otro pues no les hace ningún ninguna gracia sin embargo el comportamiento de Marín con estos personajes es exquisito pero cuando él fallece de alguna manera lo rechaza y de hecho antes de que muriera intentan intentan a la monarquía mentir crear falsas expectativas de que si Marín se aprovechaba que si Marín desengañaba que si Marín cuando no era verdad sencillamente querían que perdiera poder dentro del gobierno de Hawái y de alguna manera lo consigue lo que pasa que ese esa situación digamos no justa a partir del 91 en 1991 se reconoce que no ha sido este hombre enterrado con todos los honores y el gobierno de Hawái en el 94 si lo hace si lo hace porque lo hace con un ritual hawaiano porque él se había incorporado en su vida personal a esos ritos por ejemplo sus mujeres mantenían un sistema religioso hawaiano y nunca Marín se metió en eso nunca creó ningún problema él seguía con su credo católico porque de alguna forma intentaba bautizar a sus hijos pero no se metían no se inmiscuían en el comportamiento religioso de sus mujeres que eso está documentado así no creaba ningún problema entonces en el 94 hay un entierro oficial con el credo hawaiano con los religiosos hawaianos con las autoridades de la ciudad y después de alguna manera el comportamiento religioso protestante y católico se incorpora al funeral para de alguna forma pedir disculpas por lo que habían hecho en 1837 así que es lo que puedo comentar ¿me viene? ¿las autoridades españolas han participado en alguna forma en ese entierro en ese restablecimiento del buen nombre? no y no nos hubiera costado nada que nuestra embajada es que eso es una pena vamos a ver nuestro país bueno y esto es una apreciación personal nuestro país muchísimas veces va dejando hijos suyos por diversas partes del mundo que no los trata con cariño que no los trata con cariño si hubiera sido norteamericano inglés o alemán seguro que la embajada alemán-inglesa hubiera participado bueno pues de alguna manera igual que hemos dicho que no hay publicaciones que no hay estudios hechos por parte española bueno pues se tenía que haber aprovechado en ese funeral y nuestros representantes políticos que están en Guásito o donde estuvieron estarán ahí o en algún momento ya podemos aprovechar por parte de nuestra ciudad hacer un hermanamiento con con Lulú nos va nuestros políticos que sabéis que les encantan las fotos bueno se van para allá hacen un encuentro salen a la televisión de allí después los traen para acá y hacemos un hermanamiento como hay muchas ciudades españolas que han hecho hermanamientos con otras sería una forma de sí en el pueblo está la India la India viene en el torno ¿cómo? perdón en el pueblo del torno sí está hermanado por una tribu de Estados Unidos y una India subeza bueno pues eso lo podemos hacer perfectamente bueno a ver si conseguimos como ciudadanos reclamar que lo mismo que a este personaje que no es muy conocido a otros también porque en Jerez tenemos varios ¿eh? varios y entonces bueno y reclamando que se le dé el sitio correcto que es otra forma de cuidar de proteger y de enaltecer nuestro patrimonio y nada más ¿alguna pregunta más que queráis hacerme? yo tengo dos peticiones Carlos yo te voy a pedir dos cosas una que como viajero no dejes de crear nunca esas carpetas accesorias con tan ricas sobre esos personajes que tú descubres y la segunda petición es que como orador recuerda que la transmisión del conocimiento nos enriquece a todos los ateneistas así que aunque sea por eso hazlo con vosotros muy bien tu exposición desde mi punto de vista humilde es tan impecable que no se puede evaluar muchísimas gracias gracias por tu generosidad gracias por tu conocimiento y gracias por tu actuación bueno pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí una tarde desapacible y gracias a María por sus palabras que en fin que no las merezco muchísimas gracias